¿Qué onda futuro universitario? Yo soy la profe Ingrid y el día de hoy vamos a continuar con otro reactivo más de la guía para ingresar al Instituto Politécnico Nacional. Si tú eres de las personas que se está preparando para ingresar a alguna universidad, recuerda que te voy a dejar el enlace a nuestra plataforma acá abajo en la cajita de descripción. Igual también si quieres aplicar exámenes simulacro, 10 de 10 te lo recomiendo, ya que dependiendo de la universidad a la que vayas a ingresar, es el examen simulacro que tú vas a poder ir creando. Dicho esto, vamos a iniciar con este reactivo que es el número 48 de la guía para ingresar al poli del área de geometría y trigonometría. ¡Comenzamos! Por acá la tenemos, dice así, identifica el valor de la función trigonométrica, seno de teta, seno de alfa más bien, utilizando el triángulo siguiente. Para ello tenemos que recordarnos cuál es la fórmula de seno de alfa. Recuerda que hay una palabra que es como la palabra mágica, que es la siguiente. Vamos a tenerla aquí. So-ca-to-a. Esta palabra, chicos, les va a ayudar para poder recordar cada una de las razones trigonométricas. Este S significa seno y es cateto opuesto entre hipotenusa. La C significa coseno y es adyacente entre hipotenusa. Y la T significa tangente y es opuesto entre adyacente. Ahorita, por ejemplo, nos están preguntando qué cosa. Nos están preguntando por seno de alfa, por lo tanto vamos a utilizar esta. Seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para que acceses a tu prueba gratuita. Nos vemos en clase. Vamos a ir sustituyendo por acá. Seno de alfa va a ser igual. Cateto opuesto, en este caso recuerda que cateto opuesto siempre va a ser el que está enfrente del ángulo, que aquí es 8. Cateto opuesto es igual a 8. Y la hipotenusa es aquella que está enfrente del ángulo de 90 grados, por lo tanto la hipotenusa va a ser igual a 10. Entonces, si observas ninguna de las opciones se parece, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes una fracción, siempre en el examen te la van a querer simplificar. Así es, vas a tener que simplificar la fracción, no hay de otra. Entonces aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es arriba, le voy a dividir a la mitad y también abajo voy a dividir a la mitad. 8 entre 2 me va a dar igual a 4 y 10 entre 2 me va a dar igual a 5. Y ya tengo la respuesta correcta que en este caso va a ser la opción A. Muy bien, y así de sencillo es como resolvimos este reactivo. Recuerda que en nuestra plataforma vas a poder encontrar más tips, más hacks, para que todo esto se te haga mucho más sencillo. También no se olvide que te tienes a aprender estas fórmulas de memoria, ya que en el examen no te van a dejar llevar ningún formulario. No olvides darle like a este video, también suscribirte y activar la campanita que tienes acá abajo. Yo soy la profe Ingrid y nos vemos en los próximos videos. Adiós. 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 k